El secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, señaló que Oaxaca cierra con buenos números esta edición de la Galaguetza 2015, con más de 128 mil visitantes, una derrama económica de más de 280 millones de pesos, así como una ocupación del 90%. Destinos como Huatulco, Puerto Escondido, la Sierra Norte de la Entidad, entre otros, cerrarán con buenos números, derivado a la conectividad. En el caso de Huatulco, tiene más del 52% de ocupación respecto al año pasado y Puerto Escondido ha recuperado ocho puntos en su ocupación. Se hará el lanzamiento formal de la Ruta Mágica de las Artesanías hacia Ocotlán, se lanzará también en este semestre la Ruta de la Sierra Juárez, esos 26 centros de ecoturismo que por supuesto no hay que perdérselos, la Ruta de la Mixteca, no con Yanguitlán, con Coistlahuaca, Tepozcolula, la Ruta de la Costa. Todavía en este cierre del gobierno del CEO Gabino Cue, se inaugurarán nueve rutas formalmente, con un plan estratégico, con una guía muy clara para poderlas visitar, porque la intención es generar un mayor desarrollo económico en las ocho regiones del Estado. Destacó que viene para Oaxaca el fortalecimiento de las rutas turísticas, entre ellas, la Ruta de las Artesanías de la Sierra Juquila, entre otras. Sin duda alguna, más de 128 mil visitantes, una derrama económica que teníamos estimada en 280 millones de pesos, que yo creo que va a ser superada. La propia Asociación de Hoteles y Moteles ha determinado ocupaciones de más del 90%. La realidad es que este fin de semana, Oaxaca lleno, las calles llenas. Una prueba es que la Feria del Mezcal, en los primeros nueve días, ha recibido a más de 44 mil visitantes. La feria este año, y te agradezco el espacio, va a seguir abierta durante toda la semana. Por primera vez, la Feria del Mezcal quedará abierta después de la octava, hasta el próximo domingo. Respecto a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, señaló lo siguiente. La Guelaguetza es de los oaxaqueños. Los más de 80 mil maestros y sus familias representan un porcentaje enorme de la población de Oaxaca, y me parece que los maestros y sus familias también aprecian, respetan y quieren lo mejor de nosotros, que es la Guelaguetza. Esta ofrenda de amistad que el pueblo de Oaxaca rinde a la ciudad de Oaxaca, donde se juntan estas 25 delegaciones, dando lo mejor de sí mismo. La Guelaguetza es patrimonio de los oaxaqueños, de los mexicanos y también de los maestros, finalizó. Con imágenes de Isaac Juárez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.